El Instituto Costaricense de Electricidad invertirá 23.100 millones de colones en los próximos cuatro años para llevar el servicio eléctrico por primera vez a 2.670 hogares en su zona de cobertura, que abarca cantones en las siete provincias. El proyecto beneficiará a 238 comunidades, tanto en sectores urbanos como rurales. Llegará a cantones como Pérez de León, Buenos Aires y Golfito, en la zona sur. El país posee una de las coberturas eléctricas más altas del continente, 99.38% de la población. Las viviendas sin energía de la red se localizan en sectores diversos como territorios indígenas, regiones de muy baja densidad poblacional de provincias costeras o incluso distritos del gran área metropolitana. La inversión conlleva la construcción de 402 kilómetros de líneas y la infraestructura conexa para garantizar el servicio. El ICE busca metodologías y alianzas junto con otras instituciones interesadas para sumar 100% de cobertura, meta que ningún país de Latinoamérica ha logrado a la fecha. Durante el 2023, el instituto invirtió 300 millones de colones en llevar el servicio a comunidades como la Riviera de Coto, Recurre en Buenos Aires y también Isla Venado. Yo tengo 68 años de vivir aquí. Aquí yo he tenido plantas porque he comprado una planta y ahora tenemos panesolar y esas cosas así. Aquí muchas personas no tenemos donde cargar el celular, no tenemos luz, tampoco podemos tener un sistema de panes y solares. En realidad ha sido muy duro, nos alumbramos con candelas, la mayoría, lámparas. Sentimos escuchados, sobre todo sentimos que hemos sido visibilizados. Nos han abierto las puertas, nos han sentado sobre la mesa para poder dialogar. Para mí es importante porque, por ejemplo, para el acceso a internet, cargar el celular, tener una computadora nueva, la luz eléctrica por toda la calle. De acuerdo con el índice de cobertura eléctrica elaborado por el ICE, a septiembre del año pasado en Costa Rica se estima que 10,127 viviendas ocupadas no gozan de electricidad.